buen día buenos días a todos soy rosa marifraire y esto es academia vida mágica vamos a iniciar este vídeo del tarot semanal para ver cómo nos va a influenciar la energía de la semana a nivel psicopredictivo espiritual trabajo salud amor el avance para la próxima semana y la herramienta que siempre me gusta dejaros en cada vídeo para que conectéis mejor con la energía de la semana y esta vez no una herramienta no dos herramientas así que quédate porque esto no tiene desperdicio empezamos ya y empezamos como siempre felicitando a todos los que estáis cumpliendo años durante estos días estamos en reinado de virgo estamos a 2 de septiembre de 2024 por tanto virgo si me estás viendo si cumples años hoy o en estos días pues te deseo que pases que tengas una muy feliz abundante y mágica vuelta al sol y ahora sí vámonos bueno estamos diciendo que estamos a 2 de septiembre por tanto ya ahí hemos iniciado septiembre volvemos a la rutina volvemos a la disciplina a la normalidad al centrarnos al ser más serios y responsables todas estas son palabras que nos conectan con la carta de la semana pasada con la carta de la justicia y esta semana esta semana todo ese centramiento nos ha ido bien porque esta semana nos visita la carta de la suma sacerdotisa o la papisa primero de todo dejadme explicaros un tema histórico aunque se trata de una leyenda la leyenda de la papisa juana se dice que en la edad media hubo una tal juana una señora muy culta muy instruida que incluso fue a estudiar al extranjero y que cuando volvió se hizo pasar por un hombre y tanta era su sabiduría que finalmente la eligieron como papa y de ahí la papisa juana y por eso esta leyenda eso sólo es una leyenda pero esta leyenda fijaros si circuló que finalmente se hizo una carta del tarot fijaros bueno pues después de haber haberos explicado el por qué tenemos en el tarot entre los 22 arcanos mayores una papisa ahora sí vamos a entrar en los significados de esta carta bueno preciosa carta estoy utilizando el arcanum tarot sabéis que esta baraja me gusta mucho es muy realista entonces esta carta la carta de la suma sacerdotisa o papisa nos conecta con la calma con la quietud con la reflexión con el estudio fijaros que lleva un libro abierto la llave de la sabiduría nos conecta con la concentración con la meditación es la conexión es la carta que nos invita a conectarnos con nuestro interior a recogernos a encontrar un espacio en el que podamos estar tranquilas con nuestras cosas reflexionar leer estudiar cuántas cosas y es que y es que no sé si lo sabéis pero esta carta es la carta de la bruja la carta de la la mujer sabia de la que tiene los conocimientos para aconsejar bien a los demás y yo sabéis sabéis que me mimetizo mucho con las energías de cada semana y entonces estoy muy bruja fijaros como hoy me he puesto bueno siempre lo llevo el ang egipcio esa llave que nos abre también la puerta del conocimiento la vida eterna mi piedra de bruja una de las tantas que tengo piedras de bruja también me la he puesto y es que tengo una semana muy brujeril espero espero que tú también hablando de semana brujeril y de la bruja bueno cómo nos vamos a divertir esta semana fijaros que esta carta esta energía no es una energía de salir de exterior de fiesta de celebrar de pasarlo bien con amigos de reír de bailar no todo eso ya pasó todo eso ya pasó estamos en septiembre y la energía que nos visita ahora es una energía mucho más tranquila y más introspectiva cómo se divierte la suma sacerdotisa pues se divierte estando en ese en ese cuartito en esa terracita ella solita con su libro leyendo poniéndose un incienso una música tranquila relajante cantando unos mantras meditando consultando oráculos la bruja por tanto te voy a dar ya ahora mismo las herramientas que te traigo para conectar mejor con esta carta en primer lugar haz todo esto que te he comentado ahora mismo es decir en esta semana encuentra busca tu espacio en el que estés sola las brujas vivían apartadas de la sociedad en el bosque por tanto busca ese espacio que sea solo tuyo que no haya nadie más ponte tu incienso ponte tu velita prepárate un tecito unas hierbitas coge tus oráculos hazte una lecturita para ti hace esto esta semana conecta con esa bruja esa mujer sabia que tú eres y segunda herramienta y muy importante apúntala bien practica el poder del silencio porque te hablo del poder del silencio porque el silencio es muy poderoso esta semana no le cuentes a nadie tus ideas o tus proyectos en primer lugar para que la energía no se disperse si tienes que estar concentrada en un objetivo cuanto menos hables a los demás mejor se concentra más la energía y segundo porque los demás nos pueden influenciar mucho cuando les contamos las cosas fijaros que yo he sido 20 años abogada algunos no lo sabéis yo lo voy contando en mis vídeos durante 20 años yo he ejercido la abogacía que ocurrió que en el momento en que quise dejarlo y empecé a decirlo a los demás hubo muchas personas la mayoría por no decir todas que me decían no lo dejes combina este mundo mágico con el mundo de la abogacía y eso realmente me hacía tirar hacia atrás me hacían reflexionar realmente tengo que dejarlo no tengo que dejarlo me veía influenciada por los demás por tanto silencio en boca cerrada no entran moscas o como se dice aquí en mi tierra much y a la gavia mudos y todo bien ocultado bien encerradito que los demás no sepan cuáles son tus ideas o tus proyectos hasta que ya no estén bien consolidados o consolidadas ok y es que la papisa sabe guardar muy bien los secretos es la carta que mejor guarda secretos por tanto esta semana practica también como segunda herramienta que te dejo aquí practica el silencio el poder del silencio vamos a continuar ahora sí ya a nivel psicopredictivo cómo nos va a influenciar esta papisa durante esta semana bueno pues un poquito lo que hemos venido diciendo semana para la calma para la introspección para guardar silencio no se recomienda mucha actividad no se recomiendan tampoco cosas nuevas mejor quédate con lo que ya conoces con lo que ya tienes experiencia semana también muy propicia para leer para estudiar fíjate que curiosamente van a empezar ya todos los cursos escolares por tanto sincronía de esta energía le estudia comprate un buen libro haz como está haciendo la suma sacerdotisa que está ahí con su libro leyendo a nivel espiritual a nivel espiritual también lo hemos dicho conecta con tu sabiduría conecta con tu interior conecta con la bruja que tú eres no me voy a alargar más porque ya lo hemos comentado hace un momentito a nivel laboral a nivel laboral no tomes esta semana ninguna decisión si antes no la has consultado bien con la almohada estudia bien la situación antes de dar ningún paso antes de dar de hacer nada estudia bien la situación y también esta semana tal vez en el ambiente laboral se te dé esa idea de que tienes que formarte te tienes que reciclar a lo mejor para realizar o embarcarte en una nueva actividad pues antes tienes que estudiar tienes que formarte o tienes que reciclarte ok en cualquier caso opta siempre por la estabilidad y la calma que te da lo conocido el trabajo ya conocido si tiene que ser algo nuevo primero estúdialo bien consúltalo con la almohada y si te tienes que formar o reciclar hazlo a nivel de salud es una carta que a nivel de salud no nos da demasiados quebraderos de cabeza pero sí que nos puede dar algún dolor de cabeza porque porque tanto leer tanto estudiar nos pueden afectar las neuronas de la cabeza así que como mucho podemos tener algún dolor de cabeza pero poca cosa más y finalmente a nivel de amor bueno esta semana esta semana nos espera un amor tranquilo calmado sosegado fiel de compartir experiencias o actividades culturales no es una carta pasional no esperes en tu relación de pareja hoy esta semana mucha pasión porque la papisa ya hemos dicho cómo se divierte en soledad con sus cositas con sus buenos libros estudiando cultivando su interior por tanto si quieres compartir contacto con pareja hazlo también de esta manera lleva a tu pareja al cine a ver una buena película al teatro a ver un museo obras de arte ten una buena conversación cultural con con tu pareja enfócalo por ahí porque pasión esta semana no no va a haber mucha y el avance bueno para el avance la semana que viene nos va a visitar el ermitaño que dices bueno pues es que tampoco es la alegría de la huerta y es que realmente vamos a tener dos semanas muy introspectivas muy de mucha vida interior de ir muy adentro sin embargo pequeña diferencia que ya lo comentaremos mucho mejor la semana que viene es que la suma sacerdotisa está quieta está sentada no se mueve está leyendo está estudiando está recogida en cambio con el ermitaño ya vamos a empezar a movernos lentamente pero empezamos a movernos por tanto ten en cuenta que vienen dos semanas tranquilas calmadas de estudiar de profundizar de introspección porque luego viene una movidita pero bueno ya llegará ya dejemos que llegue vamos a ver la progresión fijaros hoy en la progresión venimos de una justicia que comentábamos la semana pasada estamos ahora con la suma sacerdotisa perdón tengo aquí un ventilador y me está dando el aire y finalmente tenemos aquí la semana que viene el ermitaño bueno fijaros 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 qué cosa más bonita he encontrado con la progresión mirad la justicia os las acerco porque tenéis que fijaros en algo en lo que yo me he fijado fijaros en los ojos fijaros en los ojos de las tres cartas que veis ojos vendados ojos cerrados ojos abiertos qué progresión más bonita y me diréis bueno vale pero qué significa vale ahora os lo cuento os lo traduzco con la justicia la semana pasada nos obligamos a acudir a nuestro interior a centrarnos para equilibrarnos para empezar septiembre ya bien organizados bien disciplinados ojos vendados nos obligamos nos vendamos los ojos para no tanta fiesta para centrarnos más le hemos encontrado un gustillo a eso de centrarnos acudir a nuestro interior a valorar a reflexionar esta semana le encontramos el gustillo y por eso la suma sacerdotisa ya voluntariamente cierra los ojos y se busque esos momentos tranquilos de soledad de introspección para leer para formarse o para meditar para orar o para pensar relajadamente y finalmente todo ese toda esa actividad intelectual introspectiva nos va a abrir un camino nos va a hacer ver la luz por eso luego ya la semana que viene abrimos los ojos el ermitaño ya abre los ojos para seguir ese camino que nuestro interior nos ha marcado fijaros qué bonito no me diréis que el talón no es espectacular es que a mí me apasiona ya lo veis bueno qué más os tengo que contar ya para finalizar de la suma sacerdotisa que es también la maestra de los registros acásicos porque porque es la poseedora de la llave de la sabiduría y los registros acásicos es pura sabiduría de nuestra alma si quieres aprender a conectar con tus guías con toda esa información de los registros saber cómo es tu alma poder incluso descubrirla descubrir aspectos ocultos de tu alma y incluso aprender a sanar bloqueos energéticos que lo hacemos a través de los registros acásicos este mes de septiembre te traigo el curso completo de registros acásicos en formato presencial a finales de septiembre y en formato en directo por zoom a principios de octubre te voy a dejar el enlace con toda la información aquí en la descripción de este vídeo tú le echas un ojo y si te gusta pues nos vemos o presencial o en directo por zoom ok pues ahora ya sí muchas gracias por estar aquí por ser fiel por ser fiel a estos vídeos a cada semana por tus likes por tus comentarios positivos que ya ves que siempre te contesto y también por suscribirte a este canal muchísimas gracias por seguir aquí conmigo empezamos de nuevo el cole de nuevo este nuevo ciclo escolar de septiembre y que tengas una tranquila tranquila apacible y brujeril semana